¡Ay! ¿Qué pasaste? Bienvenidos a The Last Remnant. La última vez estuvimos haciendo unas cuantas mejoras, ¿no? Me cago en... Vale, vamos a abrir este, porque tiene pinta de que tiene un par de segundos de fase. Sí. Vale. ¿Viene aquí? Ah, vale, ya me acuerdo que no sabía dónde ir. No sabía qué hacer. Bueno, según dicen no tenemos que salir de aquí, así que lo que vamos a hacer es hablar con todo el que podamos. Empezando con la... ¿Dónde es real? Córtico, vestíbulo... Creo que el vestíbulo era el laboratorio. Vamos a empezar por el laboratorio. Sí. Y vamos a hablar con todo el que hay ahí dentro y vamos a ir moviéndonos y vamos a... Porque no veo otra forma de cambiar o seguir que hablando con gente y que al final salta algún tipo de evento o algo. Yo es que no me lo explico. A ver, con esta ya hablé, con esta ya hablé. ¿Con esta? Lo de coño en el proyecto hace tiempo. Besare de ser uno de los mejores científicos por los que cuenta la academia. Es muy amable y nada pretencioso. Además es un hombre de familia. Tiene un retrato de sus hijos encima de la mesa. Y cada dos por tres se para a mirarlo. Me importa tres puñas. ¡Ay! ¡Ah! ¿Ok? ¿Ahí a saco? Pues vale, no sé que es eso. ¿Qué me ha dado? Bici piedra. Las reliquias son artefactos misteriosos y los poderes escapan a la comprensión. Me quedo exactamente igual. ¿En serio? ¿No me vas a decir nada, perra? Como es la gente que me ha educado. ¡Dios! Pues con esta ya hablé. Y con el otro grandollón también. Vale. Vamos a ir poco a poco moviéndonos, ¿vale? Porque no veo... No sé. Otra cosa no tiene sentido que hagamos. Algún tipo de evento tiene que saltar. De ir hablando con la gente. Vea que hay doctores. Elysium se encuentra bajo el control del Consejo. Una organización compuesta por los dirigentes de cada estado. Por eso decidieron que era el mejor sitio para un centro de investigación como la Academia. Importa tres puñetas, ¿lo sabes? Lo sabes, ¿no? Lo sabes. A lo mejor tengo que ir hablando con los puntitos azules del mapa. Oh, ahí hay otro. A Elysium se la conoce como la capital del mundo, pero no es a causa de su tamaño, sino porque es la ciudad que alberga la Academia. Averiguar la verdad sobre las reliquias sería como revelar el mayor secreto del universo. Me sigue dando igual, ¿lo sabes? O yo, o hay más puntitos. Vengo desde muy lejos solo para ver el arca. Ojalá pudiera viajar en ella hasta el cielo. Esto no lo sabe mucha gente, pero los científicos de la Academia están autorizados a usarla varias veces al año. Qué envidia me dan. Si queréis darle un vistazo a la arca, no tiene más que subir esas escaleras de ahí. A lo mejor tengo que ir hablando, porque aunque yo haya visitado los sitios, no se han desbloqueado. Esta luz tan celestial. Solo el verla hace que mi viaje hasta aquí haya merecido la pena. Después de ver esto ya puedo morir tranquilo. Qué rollo. Así que esto se alarga. Siempre hay que ir en algún cacharro sobre el que uno se podía montar. ¿Y cómo funciona exactamente? Amigo, ¿me preguntas? Con esta ya hablé, ¿verdad? Ahí delante se cuenta el arca. La Academia solo puede organizar unas pocas peticiones a tierras sagradas cada año. Person Marsha forjó un vínculo en masa con las rocas de ahí arriba, bla, bla, bla. Lo leímos la otra vez. Nanay, que aquí no es. Tiene que haber un punto en el que yo hable con la gente y vaya desbloqueando eventos. Tiene que haberlo. Menos más que en el mapa aparece en azul la gente con la que puedo... Oh. El barandullón. Este es el nivel más alto de Lision. Para llegar a la Academia sube puertas escaleras y cruza la calle principal. La cámara de la asamblea está al final de la calle, pero no dejan entrar a los civiles. Las escaleras que hay junto a la cámara de la asamblea conducen al arca. Es una gran atracción turística. ¿Tú también has venido a verla? No. No. Vale. Primer sitio entero. Vamos a la calle Tulle. Mismo. Tiene pinta de poco. Oh. Eventos. Y la otra vez la visité y no había. Genial. ¡Están muertos! ¡¿Qué es eso?! ¿Ese es el gran atracción? ¿Losotros? No. ¿Es el gran atracción? ¿Ese es el chico? No, no es muy malo. ¿Qué es el chico de la asamblea? ¡Oh, no! ¡Oh, madre mía! Vale, retiro el guau. El guau viene ahora. ¡Mueve tu cucú! Ya soy, tío, ¿no? Es mala, seguro. ¿Cómo cambian las armaduras de hombre a las armaduras de mujer? ¿Cómo cambian las armaduras de hombre a las armaduras de mujer? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Esto tiene más cuernos! ¡Esperate, tío, sí! ¿Cómo se hizo el cucho? ¡Claroichen de que se envió al alcalde! Tendrón de la mama, está ahí. Es decir, no, no. ¡No, no, no! ¡Es posible de atrás, ¡eh! ¿Eso hacía la fuerza de los ejércitos de la guerra? ¿No se ha conocido? ¿Puedo? ¿Qué ha sucedido? ¿Ese hombre ha hecho algo? No lo sé... Pero... ...que se siente algo de él. Ahora le suelta, guapo. Cómo no, desaparece. ¿Otra vez a patearme toda la ciudad? Bueno, vamos a seguir hablando, pero ¿qué es esto? Nos vas entrando en esta ciudad sagrada, hay gente que no tiene vergüenza. Y que lo digas. ¡Hola, nena! Vamos a seguir hablando con la gente, puesto que ya desbloqueamos un evento hablando con la gente. Pues... No sé quiénes eran, eran el invasor y su ejército. Pensaba que serían una simple banda de rufienes, pero me temo que no es así. ¿Y has visto a la mujer que le pronunció el discurso? Está para mojar pancao. Bueno, ya quisiera yo que fuera mi jefán. ¡Coño! Que se me ha ido la saliva por mal camino. Así que este es el famoso invasor. Pido que es un malo malísimo y que causa problemas allá donde va. No hay más que ver esa mirada perversa. Ojalá se marche de nuestra ciudad lo antes posible. ¡Que maogo! Estamos aquí ahora. Tú. ¿Te has perdido? Estás en el Mercado Hender. Aquí podrás encontrarte todo. Las mercancías te parecerán un poco caras, pero es porque son de la mejor calidad. No como en esas tiendas putas de la calle Tula. Si yo fuera tú, evitaría ir a ese lugar. Hoy las calles están agarrotadas de gente por culpa de la dichosa reunión del comité. Pero normalmente esto está más tranquilo. Ok. Bitch. Me cuentas. La ciudad no tiene otro señor que el presidente del consejo o un cargo que cubren por turno los representantes de diferentes naciones. Aunque la mayoría de las veces sale elegido el que cuenta con más poder e influencia durante los últimos años. Los reines de nada. Me están tocando las bolas porque me están contando cosas de política y de mamoneos y no me interesa. Muchos tipos importantes pasan por aquí. ¿Que por qué? Preguntas. En vez de esa fila de elegantes difíciles de ir delante, pues son las embajadas de las distintas naciones. Tengo cuidado. Se actúa de forma sospechosa, los que son capaces de arrastrarte, arrestarte por si las moscas. Bueno, ya hemos hablado con todos aquí. Pues sí, puedo ir a... Ahora que ha aparecido el evento. Igual se me ha desbloqueado algo del arca o... O algo de la... del castillo o... O mira, ahí. Disculpa la interrupción, pero tengo el orden de acompañar a los dos libres y a la asamblea. Vete, vete a tomar por culo. Ahí declaro. Uh, que no por culo, que no lo... Disculpe, pero... No, señora. No voy a ir a Asram. No voy a ir a Asram. No podemos ir en Asram de la Presbya. Allá estoy reuniendo. Por favor, a la órdena. Tienes que ir a la Sra. Me quedo con los dos libres y el sol. La sra. que poco fluido van los pasos ese tarda un montón me dejaran ahora hacer un TP Efecto, efecto el malo maloso perra ¿Dónde vais? no los ha visto eh no me diga que no los ha visto de verdad ¿En serio que no los ha visto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Voy a tener que quitar la vibración del mando porque me vibran los huevos ¿En serio? 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 La luz está brillando. Ya está. Ya está. Ok. ¿Y otra sagrada? ¡Ah, que yo me he ido con él! Furioso. Salta, cateto. Es que no sé si me va a llevar hacia abajo. Capullo. Bueno, por aquí no hay nada escondido que yo vea si... No. Nada, vamos para afuera a ver qué ha pasado. ¿Dónde nos ha llevado? Un sitio bonito, un sitio feo, un sitio... me cago en la madre que me parió. Escucho mucho ruido. Eso no sé si es bueno. No, no. Madre mía. Madre mía. Vale, va a cambiar de... No hay nada escondido. No hay nada escondido. No hay nada escondido. No hay nada escondido que es algo. Úsalo, tócalo, haz cosas. O sea, a lo mejor explota el mundo. No importa. La curiosidad... ¿Qué hay? Artefactos... Bueno, supongo que será lineal. En plan, utilizo uno, utilizo otro y va cambiando el camino. Ah, vale. Un ascensor. Ah, digo yo... ¿Dónde? No hay nada escondido. Son por cojones, ¿no? Ay, ay, ay. Pero bueno, hombre, no me hagáis andar mucho tampoco. Si el camino va a ser tan lineal. Ok. ¡Más para abajo, venga! ¡Vaya se le levanta! Por si acaso me voy a encontrar con que hay algo ahí curioso... Vale, puertas grandes. Puertas grandes, chapadas en oro, en gemas y en dibujos catatrónicamente extraños. Así que eso significa boss. Duele. Y yo con un dedo la abro. Le digo el futuro. Con un dedo ni la ha tocado, de hecho. Se ha abierto. Un sitio lleno de luz, claro. Genial. El altar de sacrificios. Un barco. Un barco. Papi. Me falta por decir eso ya. Vámonos. Un barco. 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 La primera vez que la que se llama es la vez que se llama es el invasor... ...el....el...el...el...el...el...el...el...el...el...el...el...el...el...el...el...el...el...el de la... ...la buena hora de teta potente rubeaca. O sea que es el que es el afronte. Los pelos vuelan ahí. Nos vemos... ¡Chauwakaigi, Gichó! ¡Wilfred Elmayek seета... ¡Hostia! ¡Ese era el que tenía la hermana! ¿Puiste que ... Haog, donmo? ¿Qué objetivo de ... ya se ha dado... ya ha sido habido de invadir. Puedes dar a sube, Usedro, Bismarck, Lemunand. ¡Bacabacái! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, un segundito, si este tiene 4 y este tiene, vale. Vamos a... A ver, se me ha ido la bala. Tú aquí, tú aquí, tú aquí. Si quitamos el... este. Y apagos. Ya la voy a... Y también quitamos a este. Vale, 1.000, 1.200, pues ahora tenemos una nueva unidad. Mejor a la defensa mágica, vale. Vale, ehm... Y... Ah, que suelvo, verdad, cierto, cierto, muy cierto. Vale, pues se va a quedar así. Tres, tres y tres, me parece a mí. 1.000, 1.200, 1.000 y pico. No te va. Creo que se va a quedar... Espérate, 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 espérate. En vez de tener a... A este. Perra. Shh, acá ya, estoy jugando. Voy. En vez de tener a este, este tiene más vida. Y sube todo. Así que... Este. ¡Vale! Vale, ya lo tengo todo. Vamos a guardar, porque llevamos ya bastante rato. Aunque haya sido todo en plan cinemática, historia y tal. Vale. No va. No, no hemos entrado... Ah, vale, que está atrás. No hemos entrado de bastantes cosas. Así que yo creo que aunque lo dejemos por aquí, es más que suficiente. Y nada más. Así que nada. ¡Hasta el próximo!